Gracias por ver este video. En este video les voy a hablar sobre qué es un conjunto de Bernstein. Estamos ahorita en la contingencia del COVID-19 y tengo que dar clases en línea. Y bueno, estaba dando clases aquí. Yo soy profesor de la UAMI Estapalapa, pero estoy dando clases, de hecho, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y estamos viendo teoría de la medida. Bueno, se llama el curso de análisis 2. Pero básicamente es teoría de medida. Y justamente la contingencia nos agarró cuando estábamos empezando... Bueno, cuando íbamos a ver estos conjuntos no medibles. Entonces, pues se me ocurrió que puedo aprovechar y que veamos este tema. Que normalmente no se ve. Porque lo que se ve en este curso es conjuntos de Vitali. Pero bueno, estos conjuntos de Bernstein son otro ejemplo más de conjuntos que no son medibles. Pues vamos a empezar. Entonces, primero, ¿cuál es la motivación de estudiar estos conjuntos de Bernstein? Pues recordemos este teorema de Cantor. Para los números reales en particular, ¿no? Si tú tienes el conjunto potencia, o es el conjunto de todos los conjuntos de números reales. Entonces, esa colección tiene cardinalidad mayor que el conjunto de reales. Entonces, en realidad hay más subconjuntos de reales que reales. Bueno, pero... Entonces, una pregunta natural es... Bueno, a ver, ¿cuáles son los subconjuntos? ¿Cuáles serían los subconjuntos de los reales, no? Entonces, nosotros queremos ver cuáles son los subconjuntos de manera concreta. Bueno, y... Pues hay algunas opciones muy fáciles, ¿no? Todos los puntos son subconjuntos de los reales, los unitarios. Los intervalos, pues también son subconjuntos que son fáciles de definir, ¿no? Porque nada más necesitamos los extremos. Entonces, tenemos el conjunto, el intervalo cerrado y acotado. Intervalo abierto. Estos que luego les dicen semiabiertos. Y bueno, los que no son acotados, ¿no? Entonces, todos esos conjuntos los conocemos muy bien, ¿no? También tenemos las sucesiones convergentes, ¿no? Que esas se hablan mucho en los cursos de análisis. Ahora, una sucesión convergente, pues... Este es un ejemplo de una sucesión convergente, no es la única, ¿no? El punto límite es el cero y la sucesión es uno sobre n. Claro, bueno, para mí, como estoy hablando, tal vez desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, la sucesión la pensamos tal vez como esto, pero desde el punto de vista de la topología de la teoría de conjuntos, pensamos en la sucesión con su punto límite, ¿no? Bueno, otro conjunto famoso son los racionales y, pues, de una vez el complemento que son los irracionales, ¿no? Y otro que también se estudia comúnmente en los cursos básicos de análisis es el conjunto de Cantor. Voy a poner aquí una definición, ¿no? Simplemente son los números entre cero y uno. O sea, que si los escribimos en base tres, los dígitos de esa expansión en base tres son cero o dos, ¿no? No tomamos los números que tienen uno en la expresión en base tres. Bueno, básicamente tenemos esos conjuntos y entonces nos podemos preguntar, bueno, aparte de eso, ¿qué más hay? Y bueno, la respuesta es complicada, justo es lo que quiero que veamos en este video. Pues, si se fijan, bueno, intervalos, pues, hay tantos como números reales, al menos, ¿no? Porque, pues, necesitamos dos números reales o número real y el infinito, ¿no? Para definirlos. Entonces, hay tantos como números reales. Dos puntos, pues, también hay tantos como números reales. Sucesiones convergentes, pues, ahí puedes cambiarle un poco, pero, pues, tienes que saber el límite, tienes que saber cuáles son los elementos de la sucesión, digamos. El conjunto de Cantor, pues, este conjunto de Cantor es uno de los posibles conjuntos de Cantor, ¿no? Bueno, este es, digamos, el canónico, pero hay otras cosas que se llaman conjuntos de Cantor que son parecidas, ¿no? Bueno, entonces, pero aún así eso no llena, o sea, todo lo que he mencionado aquí, a lo más tiene cardinalidad, eh, cardinalidad de los reales, ¿no? Entonces, pues, aquí es bastante claro que nos faltan muchos conjuntos que no conocemos, ¿sí? Entonces, eh, pues, bueno, vamos para allá. Entonces, tenemos que, bueno, no tenemos que, pero es bueno empezar pensando en esto de las sigmas álgebras, las sigmas álgebras, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Dado un conjunto, entonces, una colección de subconjuntos de X es una sigma álgebra, sí, cumple las siguientes tres propiedades, ¿no? En primera, el total, es así le decimos a X, ¿no? El total está en la colección, cada vez que tengamos un conjunto en la colección, su complemento también está, y cada vez que tengamos una subcolección numerable, entonces, su unión también está en M. ¿Sí? Entonces, estos son como propiedades de cerradura, de alguna forma, ¿no? Que las, que esta colección M es cerrado bajo complementos y cerrado bajo uniones numerables. Y bueno, ejemplos, pues, podría ser M, podría ser toda la potencia de X, claro, es una forma, una sigma álgebra trivial. Otra sigma álgebra trivial, aún más trivial, es que nada más contenga lo que tenga que contener, ¿no? El X, que tiene que contener según la primera propiedad. Y pues su complemento, que es el vacío. Y nada más, ¿no? Entonces, esta es, pues, una sigma álgebra muy sencilla. Ahora, aquí hay otra un poco menos trivial. Si X es no numerable, pues podemos pensar en todos los subconjuntos de X, tales que, bueno, el subconjunto es numerable o su complemento es numerable, ¿verdad? Pues sí, bueno, aquí puse no numerable, X no numerable, porque si X fuera numerable, pues esta colección coincide con la primera, con toda la potencia. Bueno, entonces, pues, hay un ejemplo, una forma de generar sigma álgebras, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos un subconjunto X y una colección, pues podemos generar una álgebra, una sigma álgebra con esta colección, ¿no? Le puse A a la colección y entonces existe una mínima sigma álgebra M, tal que M está entre A y la potencia. La forma de construir esta sigma álgebra, pues es muy sencilla. Claro, hay muchos detalles que ver aquí, bueno, no muchos, algunos detalles que ver aquí. Tomas toda la intersección de todas las sigma álgebras que contienen A. Bueno, en primera sí hay alguna, ¿no? Pues la potencia sería una sigma álgebra que contiene A. Pero pues tomas la intersección y se va a hacer la más chica, ¿no? Resulta que esa es una sigma álgebra. Y aquí es lo que dije, ¿no? Es la sigma álgebra generada. Bueno, pues ¿de qué nos sirve esto? Pues aquí empezamos a ver qué tiene que ver esto con lo que estaba diciendo, ¿no? La definición aquí es, vamos a pensar en la sigma álgebra generada por los intervalos, aquí como dice, intervalos abiertos, acotados y con extremos racionales, ¿no? Bueno, esa es la sigma álgebra de Borel y los conjuntos que están en esa sigma álgebra se llaman conjuntos de Borel. Bueno, es la sigma álgebra generada por los intervalos, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo es tomar, digamos, en este lema A como la colección de intervalos abiertos, acotados con extremos en Q y esta M que se genera, pues es la sigma álgebra de Borel, ¿sí? Bueno, aquí está la definición a través de los conjuntos de Borel. Y ahora, esto que voy a decir aquí en esta diapositiva es algo informal, no es algo, no son definiciones, simplemente es como filosofía de por qué estamos diciendo esto, ¿no? Entonces, piensen que qué cosas podemos definir de los números reales. Y entonces, la primera observación es que para ustedes, para conocer un intervalo como que lo que... es suficiente conocer sus extremos, ¿no? Esto filosóficamente, de manera informal, ¿no? Si yo quiero conocer un intervalo, pues nada más tenemos que conocer sus extremos. Entonces, por eso puse extremos en Q en esta definición, ¿no? Porque, pues a lo mejor me podrían decir, ay, pues los irracionales, pues no se conocen tampoco, ¿no? Hay irracionales que ni siquiera se pueden conocer, ni siquiera se pueden definir, ¿no? Pero bueno, entonces, pues piensen en los intervalos con extremos irracionales, esos los conocemos bien, ¿no? Ahora, por aquí hay un teorema que vi en mi curso de análisis 1, yo, que dice, todo abierto en R es unión numerable de este tipo de intervalos que puse aquí arriba, ¿no? Entonces, pues, aquí se ve, ¿no? Todo abierto de los reales se obtiene por una unión numerable de cosas que son sencillas, fáciles de comprender, ¿no? Los intervalos de este estilo. Bueno. Y los cerrados, pues son complementos de abiertos, ¿no? Entonces, los cerrados, si nosotros conocemos o pensamos que los abiertos son fáciles de describir, pues los cerrados también deben ser fáciles de describir, porque además son el complemento, ¿no? Y estos se generalizan, ¿no? Estas dos propiedades. Si conocemos una colección numerable de conjuntos, también podemos conocer su unión, ¿no? Y si conocemos un conjunto, también conocemos su complemento. Bueno, un subconjunto de R, ¿no? Estamos hablando. Bueno. Entonces, esta es la filosofía de los conjuntos de Borel, ¿no? Si nosotros empezamos con los intervalos, como dice, abiertos, acotados con extremos y tomamos la mínima colección que es cerrada bajo estas dos operaciones, pues todos los conjuntos de Borel son definibles o bonitos o fáciles de comprender, como quieran decirle. Bueno, y de hecho, todos los ejemplos que vimos al principio de conjuntos son de Borel, ¿no? Por ejemplo, piensen en los racionales, pues son... es una unión numerable de puntos, ¿no? Entonces, los puntos son sencillos. Bueno, bajo esta lógica, los son sencillos porque son complementos de abiertos, ¿no? Aunque también por otras razones podrían decir ustedes que son aún más sencillos que por ser complementos de abiertos, ¿no? Pero bueno, son complementos de abiertos y entonces los puntos son sencillos, entonces los racionales son sencillos también o definibles. Bueno. Ah, perdón. Ahora, justamente como estaba hablando de la medida, del curso de medida que estoy dando, pues aquí viene esto, este ejemplo, ¿no? Todo conjunto de Borel es medible según Lebeck, según la medida de Lebeck, todo conjunto de Borel es medible. Entonces, pues aquí estamos metiendo tal vez otra definición, ¿no? De Lebeck. Una categoría de conjuntos de Borel se mete dentro de... Bueno, de la colección más bien de conjuntos medibles según Lebeck. ¿No? Bueno, pero también me interesan estas dos propiedades. Bueno, estas dos propiedades, perdón. Esta es una dicotomía, ¿no? Si tienen un conjunto de Borel, hay dos posibilidades únicamente, ¿no? Para este conjunto. Uno es que el conjunto sea numerable. O que el conjunto contenga una copia topológica del conjunto de Cantor. Bueno, esto luego le dicen conjuntos perfectos, ¿no? Que son cerrados, sin puntos, aislados. Y voy a decir acotados también para que sean compactos, ¿no? Y entonces homimorfos al conjunto de Cantor. Entonces, básicamente los conjuntos de Borel cumplen esta dicotomía que se le llama la PSP, por sus siglas en inglés, siglas en inglés. La propiedad del conjunto perfecto, ¿no? El conjunto perfecto, pues que tiene un conjunto perfecto siempre cuando sean no numerables, ¿no? Entonces, esta propiedad, pues, es interesante porque... Recuerden el problema de la hipótesis del continuo de Cantor. Que decía... Bueno, Cantor se preguntaba si había conjuntos... Subconjuntos de los reales que no fueran ni numerables. Ni de la cardinalidad de los reales, ¿no? Entonces, pues, los de Borel no pueden ser... O sea, no son... Más bien, cumplen esta propiedad, ¿no? Son numerables o como contienen una copia del Cantor, pues tienen la cardinalidad de los reales, ¿no? Bueno. Y entonces, pues, la pregunta natural es... ¿Existirá un subconjunto que no sea de Borel? ¿No? ¿Un subconjunto de reales que no sea de Borel? Bueno, entonces, primero voy a hacer algo... Una prueba algo técnica, ¿no? De que hay pocos conjuntos de Borel. Pocos, ahorita explico qué es eso. Entonces, C denota... Aquí, bueno, vamos a tener que usar algunas cosas de teoría de conjuntos, ¿no? La cardinalidad de los reales se denota por C. Y se le llama el continuo. El primer ordinal no numerable es omega 1. Entonces, voy a tener que... Vamos a usar algunas nociones de esto. Espero sea... Bueno, no se pierda tanto si no lo conocen bien. Entonces, lo que voy a decir es que hay exactamente ese conjunto de Borel. ¿Sí? Entonces, en realidad... Pues, la mayoría de los subconjuntos de los reales no son de Borel, ¿no? Y entonces, eso es justamente lo importante. Que los conjuntos que podemos definir de alguna forma son poquitos. Y la mayoría de los conjuntos no son definibles. O no los podemos conocer, ¿no? Bueno, no los podemos conocer. Una definición precisa, ¿no? De una vez de aquí digo... Me estoy acordando que... Tal vez debía haber anotado en esta presentación. Aparte de Borel, puse Lebeck. Hay otras... Justamente otras categorías de conjuntos definibles. La de Borel es la más pequeña. Luego les menciono esto cuando hable de la bibliografía. Bueno, entonces, ¿cómo prueba uno que hay exactamente ese conjunto de Borel? Pues, básicamente, lo que voy a hacer es probar que la... La familia de conjuntos de Borel se puede escribir como una unión de omega 1 subconjuntos de la apote... O subfamilias, ¿no? Cada una la cual tiene cardinalidad C. Entonces, bueno, están indicadas por los ordinales numerables, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que saber algo de teoría de conjuntos. Entonces, empiezo con el primer caso, ¿no? El primer ordinal es el 0. Entonces, el B0, pues, lo defino como el conjunto de intervalos abiertos y acotados. ¿No? Bueno. Entonces, pude haber dicho intervalos abiertos, acotados, con extremos racionales, ¿no? Pero bueno, todos los intervalos abiertos y acotados los pueden escribir como uniones numerables de intervalos abiertos y acotados... ...con extremos numerables, ¿no? Entonces, pues, empiezo de una vez con esta colección, ¿no? Lo que pasa es que esta colección tiene cardinalidad C, ¿no? Porque, pues, para definir un intervalo es lo que les decía. Necesitan dos números reales. Y entonces, ¿cuántos números reales hay? C. Entonces, pues, esta colección tiene cardinalidad C. Ahora, para el paso general, digamos, alfa para cualquier alfa menor que omega 1, lo que hacemos primero es... ...bueno, suponemos que ya tenemos una colección de todos los anteriores, ¿no? De todas las colecciones anteriores. Entonces, pues, justamente como omega 1 es el primer ordinal no numerable... ...pues, esta colección va a ser una colección numerable, pero es una colección numerable de subconjuntos de cardinalidad C, ¿no? Entonces, bueno, primero aquí defino técnicamente lo que hago aquí es definir una colección C alfa de todos los subconjuntos... ...tales que hay algún nivel, ¿no? Nivel en este sentido, ¿no? O algún paso anterior. Tal que este conjunto A está en la colección anterior o el complemento de ese conjunto A está en la colección, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo que hicimos en particular es decir... Bueno, ya todos los conjuntos que estaban antes ya estamos considerándolos juntos, a todos juntos y también a todos sus complementos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente por esto que dije de la cardinalidad, la colección C alfa va a seguir siendo de tamaño continuo. Y ahora, finalmente definimos cuál es el B alfa. Pues lo que hacemos es decir, un conjunto está en B alfa, sí, solo sí se puede escribir como unión de una cantidad numerable de conjuntos... ...tales que estos conjuntos son de los anteriores, ¿no? Bueno, de los de C alfa, digamos, ¿no? Entonces, pueden ser de los que teníamos aquí o de los complementos, ¿no? Bueno, y aquí por una pequeña cuentita podemos saber qué tienen cardinalidad C, ¿no? Tiene cardinalidad C esta colección, ¿no? Pues básicamente tenemos que elegir de nuestra colección C alfa, elegimos omega conjuntos, o sea, una cantidad numerable. Entonces, por eso aquí la cardinalidad B alfa es la cardinalidad de C alfa a la omega. De C alfa es C, entonces C a la omega es 2 a la omega a la omega y es 2 a la omega. Este tipo de cuentitas son muy... Bueno, se siente mucha satisfacción en verlas, ¿no? Aunque claro, son teoremas que hay que probar. Bueno, pero el chiste es que ya tenemos definido B alfa y tiene cardinalidad C. Bueno, y entonces ahora consideren todos juntos, para todos los ordinales numerables. Pues si toman todos juntos, también una pequeña cuentita, prueba que estos tienen... Esta colección tiene cardinalidad C. Bueno, entre C y omega 1, pues justamente la hipótesis del continuo de Cantor, pues ahí no se puede probar que uno sea... que sean iguales o que sean diferentes, pero al menos lo que sí sabemos es que de los dos, el C es mayor o igual que el omega 1, ¿no? Bueno, ahora, esta colección pues no la definí nada más porque se me ocurrió, ¿no? Si no, porque tiene utilidad. Los reales, como son uniones de... Los reales lo pueden escribir como una unión numerable de intervalos abiertos, con extremos racionales, pues está en el nivel B1. Entonces los reales están en B. O sea, este es el total, ¿no? Ahora, el total está en B. Entonces ahora, si tienen un elemento en B, pues está en algún paso. Y entonces el complemento está en el paso siguiente, ¿no? Por lo que... por cómo lo definimos. Finalmente, si tienen una colección numerable de elementos de B, pues cada una está en un paso anterior. Bueno, en un paso, perdón, ¿no? El AN está en un paso B alfa N. Entonces pueden tomar el supremo de esos alfa N. Bueno, y aquí justamente una de las propiedades de omega 1 es que si toman el supremo de una colección numerable de... de ordinales numerables, el supremo sigue siendo numerable. O sea, beta es menor que omega 1. Entonces esta unión y esta está en el paso beta. Y entonces ya está en B. Entonces este... ¿Esto qué está probando? Pues que la colección B es una sigma álgebra, ¿no? Aquí lo estoy probando con esto. Y bueno, tiene que ser la sigma álgebra de Borel. ¿Por qué? Pues porque... Por cómo empecé, ¿no? El B0 eran los extremos... Perdón, los intervalos abiertos y acotados con extremos racionales. Y en cada paso como que nada más agregué lo que se necesitaba agregar, ¿no? Para que siguiera siendo una sigma álgebra, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede probar que es la sigma álgebra de Borel. Y tiene cardinalidad C, ¿no? Porque, bueno, es lo que probé aquí, ¿no? En Riva. Entonces justamente hay C conjuntos de Borel. Bueno, entonces ya acabamos esta demostración. Ahí está. Bueno, y entonces recordemos esto de la medida de Lebesgue, ¿no? Bueno, teníamos que todo conjunto de Borel es Lebesgue medible. Bueno, eso no lo teníamos. Más bien, pues se puede... Es parte de la teoría de la medida de Lebesgue, ¿no? O al menos lo que piensan es que los... Lo que pueden pensar es que los conjuntos Lebesgue medibles forman una sigma álgebra, ¿no? Eso se ve en un curso de medida. Y pues como la sigma álgebra de Borel es la mínima sigma álgebra, pues entonces tiene que estar en la de Lebesgue, ¿no? Ahora, pero hay muchos conjuntos Lebesgue medibles, ¿no? Tantos como 2 a la C. ¿Cómo se ve eso? Eso es muy fácil, ¿no? Tomen el conjunto de Cantor. Ese tiene medida cero, entonces es medible. Y entonces cualquier subconjunto de un conjunto de medida cero es de medida cero y por lo tanto es medible. Entonces cualquier subconjunto del conjunto de Cantor es Lebesgue medible. Entonces ya hay, pues ¿cuántos subconjuntos del conjunto de Cantor hay? Pues 2 a la C. Entonces, bueno, aquí se ve que la clase de conjuntos Lebesgue medible pues es estrictamente mayor que la de los conjuntos Borel, perdón. Y entonces aquí hay una idea muy ingenua porque seguramente toda la gente que ya conoce medida de Lebesgue pues ya sabe la respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero la voy a decir. Bueno, justo decía, hay conjuntos que no son de Borel, pero ¿podría ser que todos los conjuntos son Lebesgue medibles? Ay, perdón. Y pues la respuesta es que no, ¿verdad? Entonces lo que contaba es que en los cursos de medida normalmente esto se ve usando los conjuntos de Vitali, ¿no? Pero nosotros vamos a ver otro tipo de, vamos a llegar a esto por otro lado. Bueno, y entonces voy a ver qué relación hay entre la medida de Lebesgue y la PSP. Existe este teoremita, ¿no? Que te dice que es de aproximación de conjuntos Lebesgue medibles, ¿no? Entonces si tienes un Lebesgue medible con medida positiva pero finita y tienes un epsilon medio que cero entonces hay un cerrado debajo del conjunto Lebesgue medible y que su medida es epsilon cercana a la medida de E, ¿no? Bueno, como F de E es epsilon, está contenido en E pues esta desigualdad se tiene que dar, ¿no? La medida de F de epsilon es menor o igual que la medida de E. Pero bueno, el chiste es que podemos escoger el conjunto F epsilon de tal manera que pues también esté epsilon cercana a su medida a la medida de E. Y entonces como corolario si ustedes tienen un conjunto Lebesgue medible con medida positiva entonces ese conjunto tiene la PSP. ¿Cómo se ve eso? Pues tomen un conjunto Lebesgue medible. Luego tomen un intervalo de estos cerrados, digamos tal que si o sea, si toman como que una parte del A que está entre menos M y N este conjunto ya tenga medida positiva y que tenga medida, bueno, va a tener medida finita porque es acotado, ¿no? Entonces, o sea, podría ser que el A tuviera medida infinita pero si es en esta intersección pues tiene que tener medida infinita finita, perdón. Y entonces con un M suficientemente grande ya va a tener medida positiva, ¿no? Bueno Y entonces por el teorema anterior se lo aplican a E y hay un cerrado y le pueden poner un Epsilon pues cualquier cosa prácticamente, ¿no? Pueden encontrar un cerrado que su medida sea cercana a la de E bueno, tan cercana que ya como la medida de E es positiva pues que la medida de F también sea positiva, ¿no? Que ya no sea cero. Bueno, entonces tienen ese cerrado con medida positiva y bueno, ya mencioné bueno, no lo mencioné explícitamente pero pues lo puedo explicar lo puedo decir aquí los cerrados son conjuntos de Borel, ¿no? Entonces pues tiene la PSP ahí, perdón y entonces hay un perfecto contenido en F que está contenido en E que está contenido en A ¿no? Entonces este conjunto Lebeck medible bueno, aquí tal vez debió haber dicho al principio con medida positiva contiene un perfecto Bueno, y entonces pues ya nos habíamos rendido con esta pregunta de bueno, los de Borel pues ya obviamente no son hay conjuntos que no son de Borel, ¿no? pero ¿será que hay algún conjunto que no sea Lebeck medible? Eso es bueno, no es equivalente iba a decir es equivalente pero no es equivalente pero al menos si esta pregunta tuviera respuesta positiva entonces habría un conjunto que no es Lebeck medible, ¿no? Un conjunto que no tenga la PSP la propiedad del conjunto perfecto y que no tenga medida cero Recuerden que la medida cero se puede definir para cualquier subconjunto tal vez yo hubiera puesto aquí medida exterior cero Bueno y pues justo aquí ya no se había visto el título que tenía que ver, ¿no? Aquí está ya el conjunto de Bernstein, ¿no? Justamente el conjunto de Bernstein va a ser un subconjunto de los reales ¿no? Tal que si tomas un perfecto entonces este conjunto X intersecta el perfecto pero además también el complemento de X intersecta el perfecto ¿no? Entonces aquí es lo que dicen Bueno, lo puedes decir de esta manera es un conjunto de Bernstein intersecta a todo perfecto pero no lo contiene ¿no? Bueno Entonces, ¿qué tiene que ver esto con medida cero? Bueno, pues aquí se va a ver ¿no? Que lo explico un poco más adelante pero juntamente un conjunto de Bernstein va a ser la respuesta a esta pregunta de aquí arriba ¿no? ¿por qué? Pues porque no tiene la PSP ¿no? En el principio que no tenga la PSP si es claro ¿no? porque justamente por esto que dice si toman un perfecto no lo contiene ¿no? Entonces todo perfecto se sale de un conjunto de Bernstein Entonces un conjunto de Bernstein no tiene la PSP Ahorita hablamos de lo de medida cero pero primero pues definí algo y pues el chiste es ver que existe ¿no? Justamente y fíjense este conjunto como no tiene la PSP no puede ser de Borel Ah bueno Sí, aquí aquí me faltaba me falta algo ¿no? Bueno, va a tener que este conjunto tiene que ser no numerable ¿no? Bueno, la definición está bien así ¿no? Pero lo que me faltó explicar aquí es que un conjunto de Bernstein va a ser no numerable Entonces este conjunto de Bernstein no va a tener no va a ser de Borel Entonces va pues de principio ¿cómo vas a construir un conjunto que no es de Borel ¿no? Si los de Borel pues son los más naturales Bueno pues vamos a ver cómo se hace ¿no? Pues aquí está la clave este tipo de construcciones ¿no? Enumera a todos los subconjuntos perfectos de R ¿Cómo los subconjuntos perfectos de R son cerrados pues son de Borel y pues hay a lo más C y de hecho se puede probar que hay exactamente C ¿no? Entonces los enumeran con los ordinales menores que C ¿no? Entonces aquí no sé si C es omega 1 no me importa ¿no? Simplemente pues son los ordinales menores que C y vamos a escoger para cada paso para cada alfa menor que C vamos a escoger dos puntos o dos números reales y es muy trivial como se escogen ¿no? Para escoger el X alfa y Y alfa te fijas en este conjunto ¿no? que es el perfecto alfaésimo de la lista te fijas en todos los puntos que ya habías definido los X beta y beta con beta menor que alfa esta colección de aquí pues tiene cardinalidad menor que C entonces si tomas esta diferencia pues si tienes un conjunto de cardinalidad C y le quitas menos que C elementos pues aquí hay un montón todavía ¿no? entonces en esta diferencia hay C puntos o sea hay números reales entonces pues puedes tomar dos y que sean distintos pues ya básicamente toma los X alfas ¿no? nada más los X alfas eso va a ser un conjunto Bernstein ¿no? ¿por qué? pues porque si tú tomas uno de los un conjunto perfecto pues va a estar en esta lista va a tener un un índice algún índice alfa ¿no? entonces X va a intersectar a P alfa porque pues el X subíndice alfa está tanto como en P alfa como en X pero también no lo va a contener porque el Y alfa justamente el Y alfa es distinto de todos los X alfas de todos los X todos los elementos de la X mayúscula entonces el Y alfa pertenece al perfecto pero no al X ¿no? entonces ese perfecto intersecta X pero no puede estar contenido dentro de X ¿no? dentro del conjunto de Bernstein bueno pues ahí está fíjense esta prueba tiene la ventaja de que es muy pues es muy muy sencilla ¿no? claro usa una idea muy yo diría que es nueva para si uno es estudiante cuando ve este tipo de cosas pues es la primera vez que uno lo ve ¿no? esto de usar pues básicamente estamos como dice recursivamente estamos usando recursión transfinita ¿no? pero es lo más sencillo y es muy intuitivo ¿no? claro si tu intuición tienes que desarrollar la intuición tal vez pero pues es como decir bueno pues ordena toma todos los perfectos y ve escogiendo los puntos poco a poco como que ¿qué más podrías hacer? ahora fíjense que aquí estamos usando el axioma de elección ¿no? el axioma de elección es equivalente a que toda colección de conjuntos se puede bien ordenar ¿no? entonces al decir que sea esto en una enumeración de todos los subconjuntos perfectos ahí estamos usando el axioma de elección ¿no? bueno a ver vamos a decir por qué estos conjuntos de Bernstein resuelven el problema este de conjuntos que no sean Lebeck medibles entonces tómate un conjunto de Bernstein y supongo que es Lebeck medible vamos a llegar a una contradicción este enunciado es un lema que estaba antes todo conjunto Lebeck medible con medida positiva tiene la PSP ¿no? pero pues fíjense que el conjunto de Bernstein no contiene a ningún perfecto y también intersecta a todo perfecto entonces básicamente a cualquier perfecto intersecta a x y al complemento de x ¿no? entonces eso significa que no hay ningún subconjunto perfecto en x ni tampoco en el complemento ¿sí? entonces por este enunciado pues estos dos conjuntos que están aquí no pueden no pueden tener media positiva entonces nada más les queda tener media cero pero pues eso también es un absurdo ¿no? porque pues los reales son iguales a x unión el complemento de x ¿sí? entonces pues esto de que esta suposición de que es Lebeck medible estaba mal desde el principio ¿bien? entonces ya probamos esto que los conjuntos de Bernstein no son Lebeck medibles ahora hay aquí una pequeña sorpresa que justamente me gustaría mencionarla ¿no? porque bueno ahorita van a ver que tiene que ver esto ¿no? existe un subconjunto de los reales de media cero sin la PSP ¿no? porque recuerden que el enunciado que probamos antes de que los conjuntos con medida positiva Lebeck medibles tienen que tener la PSP pues decía medida positiva ¿no? y entonces pues uno se pregunta bueno ¿y qué tal con qué pasa con los conjuntos de media cero? bueno es que si hay algunos o alguno bueno hay muchos ¿no? pero bueno aquí voy a probar existe uno sin la PSP de media cero y es que la prueba es casi igual a lo que acabamos de hacer fíjense tomen el conjunto de Cantor y ahora van a construir un subconjunto del conjunto de Cantor con la siguiente propiedad si P es perfecto contenido en el conjunto de Cantor entonces P intersecta X y P intersecta el complemento de X pero el complemento relativo a C no el complemento relativo a todos los reales entonces fíjense esto se parece mucho a la definición de conjunto de Bernstein pero no es ¿no? pues de principio ¿por qué? pues este conjunto X pues no puede ser de Bernstein ¿por qué? pues porque está contenido en un conjunto perfecto ¿no? pues lo que pasa es que este conjunto es básicamente lo que sería un conjunto de Bernstein relativo al conjunto de Cantor ¿no? o sea no es conjunto de Bernstein en los reales pero si es conjunto de Bernstein en el conjunto de Cantor ¿no? la demostración de cómo existe es igualita a la que hicimos ¿no? una recursión hasta mando puntos bla 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 y pues ya básicamente probar que X no tiene la PCP pues también es directo ¿no? pero bueno fíjense que X es un subconjunto del conjunto de Cantor entonces el conjunto de Cantor tiene media cero entonces X tiene media cero y entonces X si es medible ¿no? bueno porque tiene media cero ¿sí? entonces pues fíjense como aquí el conjunto de Bernstein nos sirvió como para lo opuesto ¿no? nos había servido el conjunto de Bernstein para construir un conjunto que no es Lebeck medible y aquí nos sirvió para construir uno que si es Lebeck medible pero porque es de media cero pero igual no tiene esta propiedad de PCP ¿sí? bueno entonces ahora quiero hacer una ya casi acabamos vamos quiero hacer dos bueno primero esta aclaración bueno aclaración esta comentario rápido les comenté que la prueba nuestra prueba usa el axioma de elección bueno ya se sabe que es consistente que bueno esto que está aquí ¿no? es un teorema de Solovay ¿sí? entonces el axioma de elección implica la existencia de conjuntos de Bernstein pero como bueno tal vez no es tan conocido de hecho debería de conocerse más el axioma de elección es independiente de los otros axiomas entonces hay un modelo de la teoría de conjuntos en donde todo conjunto de los reales es Lebeck medible tiene la PSP y está en la sigma álgebra de Bern esta ya no la mencioné ahorita no tiene mucho caso mencionarla pero es otra sigma álgebra un poco más grande que la de Borel y el chiste es bueno aquí dice cómo se hace bueno no dice cómo se hace dice que hay que usar forcing y luego un modelo interno y hay que usar cardinales inaccesibles entonces la gente que conoce la teoría de conjuntos sabe que los cardinales inaccesibles son más allá de CTFC pero bueno es imposible probar que no hay cardinales inaccesibles y eso vuelve todo muy complicado y la lógica tiene que ver con todo esto pero bueno lo que quiero decir aquí es que el axioma de elección sí era necesario para probar la existencia de los conjuntos de Bernstein entonces pues si uno quiere salir más allá de Borel pues no hay de otra más que usar el axioma de elección si uno quiere conjuntos complicados bueno generalizaciones entonces pues todo lo que dije en esta plática bueno casi todo excepto lo de Miriam Lebeck se puede dar para espacios separables y completamente metrizables más en general estos espacios separables y completamente metrizables se les llama polacos entonces los reales es un ejemplo de un espacio polaco pero pues cualquier espacio topológico bueno metrizable que cumpla esto pues se puede definir una sigma álgebra de Borel de manera análoga ahora esto es más chistoso todavía o más agradable también porque si ustedes tienen un separable metrizable pueden definir cuando es Boreliano aquí fíjense estoy diciendo estoy diciéndolo un poquito diferente digo de Borel y aquí dije Boreliano que es un poco diferente entonces voy a definir qué es Boreliano si existe un espacio polaco tal que contenga Y esta contención no tiene que ser una contención no tiene que ser en realidad una contención puede ser como un encaje topológico que haya otro espacio tal que exista un encaje de Y en X entonces no me lo estoy simplificando así entonces digo bueno si hay un espacio polaco y una forma de encajarlo en otro en ese espacio polaco tal que Y está en la sigma álgebra de Borel y entonces cuál es la diferencia entre esto este Boreliano y los conjuntos de Borel pues es que estos Borelianos de principio no tienen por qué estar metidos en nada ¿no? y resulta que esta ningún espacio ¿no? claro puedes decir bueno es Boreliano si hay alguna forma de meterlo en un polaco bla 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 pero estas formas de meterlo en polacos pueden ser distintas formas ¿no? y lo interesante es que si que esto está bien definido de manera topológica ¿no? si Y es subconjunto de un polaco y es de Borel en ese en ese polaco en cualquier otro polaco que esté metido va a ser también de Borel ¿no? entonces la esta noción de conjunto Boreliano es pues es una propiedad topológica bueno otra cosa que también pues esto ya más o menos lo vimos ¿no? cuando X por ejemplo es el conjunto de Cantor ¿no? y cuando X son los reales y entonces en general para cualquier X ustedes pueden definir lo que es ser un conjunto de Bernstein de X o tal vez un subconjunto de Bernstein de X ¿no? entonces bueno me hubiera gustado mencionarles mil aplicaciones más de los conjuntos de Bernstein pero pues ya de por sí ya está largo este video yo creo que ya debemos de acabar pero bueno básicamente nada más les puedo decir que estos conjuntos de Bernstein tienen muchas aplicaciones tienen o sea hay preguntas todavía sobre ellos y justamente me interesan porque pues yo los conocí en mis problemas cuando estaba en el doctorado estudiando el doctorado y aparecieron estos conjuntos de Bernstein en el problema que estaba resolviendo entonces y todavía ese problema que 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 les menciono todavía no se resuelve ¿no? bueno ya dejémoslo así por ahora nada más les paso la bibliografía entonces por ejemplo este Kehris y Srivasta Srivastava bueno no sé cómo pronunciarlo para hablar para aprender de todas estas cosas de las jerarquías ¿no? nosotros definimos una jerarquía de Borel ¿no? de hecho cuando bueno puedo regresarme no es muy complicado cuando definimos aquí está ¿no? aquí está en esta parte el B como la unión de los B alfas básicamente estuvimos dando dimos una jerarquía ¿no? se puede hacer de una forma más con más cuidado y es la que se llama la jerarquía de Borel pero bueno entonces hay otras hay otros conjuntos que no son de Borel son un poquito más complicados los de Borel los analíticos coanalíticos entonces estos dos libros se puede estudiar eso para las cosas de teoría de conjuntos pues el QN y el JEC ¿sí? y pues en este libro de lección van a encontrar de hecho van a encontrar esto de los conjuntos de Bernstein y de el conjunto de Vitaly que mencioné que se ve normalmente en otros en otros cursos en los cursos de análisis bueno pues muchas gracias sería todo de este vídeo gracias por llegar al final ¡Gracias! ¡Gracias!